Música Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store hoy les voy a presentar este modelo de Citizen que es el FE1233-52A este reloj es de dama ah bueno, un momento, paro para pedirte el favor de siempre que es que le piques al botón de abajo de darle like al botón de compartir con todos tus amigos y al más importante, al de que te suscribas a nuestro canal esto nos ayuda bastante a seguir haciendo este tipo de videos para ti muy bien, continuamos este reloj que les mencionaba es de dama es un Citizen y pertenece a la familia Elegance y te comento las características viene con una caja y una correa en acero inoxidable en tono oro rosa vemos dos tonos de oro rosa uno pulido y uno brillante o cromado se aprecia aquí en la correa un dial en color plata este reloj cuenta con 66 cristales en el bisel y 48 en lo que es la correa tiene luminosidad en oscuridad fecha ubicada a las 3 horas viene con el calibre J710 es decir, es un reloj EcoDrive con indicador de energía baja cuenta con un cristal mineral antirreflejante resiste el agua a 50 metros y la medida de caja es de 31 milímetros muy bien, vamos a revisar el tamaño de la caja y nos vamos a ubicar aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 31 centímetros que nos indica Citizen 31 milímetros, perdón ahora el tamaño de la correa también es importante este dato viene siendo de 19 centímetros vamos a hacer el acercamiento para ver a detalle este modelo y bueno, empezamos a mostrar lo que son los 66 cristales en el bisel que nos indica Citizen vemos el oro rosa en toda la caja en un tono brillante un dial en color plata y quiero que vean como dependiendo la luz que le llegue como refleja o cambia la tonalidad del plata fecha ubicada a las 3 horas vemos la corona por aquí firma EcoDrive firma Citizen checamos la correa llegamos al broche firma de Citizen dos botones abrimos tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen del reloj como el calibre con ese encuentras instructivos vía online está súper elegante este modelo les comento fue lanzado en el año 2021 es relativamente nuevo y está súper elegante guarda lo clásico de los relojes Citizen también pudiera agregar muy bien vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona va a tener dos posiciones jalo una vez hacia afuera se programa la fecha jalo dos veces hacia afuera se va a programar la hora voy a jalar una vez ahí está giramos y va cambiando el día a ver ahí está ahí está en la posición uno y ya va cambiando lo que es el día vamos a dejar este reloj en el día 7 ahí está guardo la corona y ya programé lo que es la fecha ahora saco la corona a la posición número 2 ahí está y ya podemos programar la hora y dejamos este reloj a las 10 10 ahí está guardo la corona y ya hemos programado esta prueba de luminosidad en total obscuridad podemos ver que este modelo cuenta con luminosidad en manecillas de horas y minutos en un tono verde el reloj en fecha y hora y está listo para utilizarse muy bien este reloj viene con una garantía de Citizen de 5 años y la caja clásica de Citizen ustedes ya nos conocen somos dcmstore.net búscanos en la red por favor y quiero comentarte que ahora nuestra tienda está administrada por eShops o Mercado Libre esto quiere decir que tu compra está asegurada en todo momento cuentas con envíos gratis y se aceptan cualquier tipo de pago tarjetas de crédito meses sin intereses transferencias débito depósitos en opso en correos paypal etcétera y es la forma más económica de adquirirlo o te puedes ir directamente a Amazon o a Mercado Libre también nos encuentras fácilmente ahí con todas las garantías que ofrecen las plataformas más importantes de México y el otro punto que te quiero comentar es que nuestros relojes nadie los toca a diferencia de la competencia nosotros no tenemos tienda física así como llegan de Japón a México y me los mandan a la bodega mía llegan totalmente empacados y solamente se abren hasta el momento que va para el cliente final y esto es simplemente para ponerlo en su caja y enviarlo ese dato se me hace muy importante y bueno por favor si te gustó este video dale like compártelo con todos tus amigos síguenos en nuestras redes sociales y por favor pícale al botón de suscribirte a nuestro canal es todo por hoy y nos vemos pronto Chau! 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 Chau!